Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo el placer de poder presentarles una casa pequeña con dos habitaciones en la planta superior. Tal vez muchos se sorprendan al saber que esta construcción mide tan solo 3 metros de ancho por 6 metros de profundidad, por lo que es una opción ideal para construir por ejemplo sobre una cochera. Este diseño puede ubicarse tanto en planta baja como en un primer piso, adecuando claro su ingreso. Como les mencionaba, esta propuesta está pensada para lotes o espacios reducidos, en donde tampoco es posible colocar ventanas en los costados de la construcción, por lo que aquí toda la iluminación y ventilación estará provista por las aberturas colocadas en la fachada y contra fachada. La planta baja se destina completa a los espacios de uso compartido. Contamos con una pequeña sala de estar, una cocina en forma de L ubicada bajo la escalera con el lavarropas incluido en ella, un pequeño comedor y en la parte trasera un baño completo con antebaño. Además, por supuesto, de la salida a la parte posterior de la construcción para un posible jardín trasero. La escalera está pensada aquí con mucho espacio de guardado. Tengamos en cuenta que se trata de una construcción muy pequeña y cada centímetro cuenta. Esta casa de 36 metros cuadrados cubiertos tiene un costo de construcción aproximado de 17 mil dólares, por lo que el metro cuadrado se ubica en torno a los 450 dólares, tomando en cuenta que se trata de una construcción de tipo tradicional, con paredes de ladrillo y techo de losa. Sin embargo, les recuerdo que este es solo un valor estimativo, ya que los costos de construcción varían mucho de un lugar a otro. En planta alta tenemos una habitación secundaria de cara a la fachada principal, y un dormitorio matrimonial con guardarropas y escritorio en la contrafachada. Desde aquí les envío un caluroso saludo. Les agradezco por haberme acompañado hasta este punto en el vídeo y los espero muy pronto con nuevo contenido en el canal. ¡Adiós!